Melina Mayo, ella es bonita, Natalia La Forcade. ¿Por qué será? Cuando lo tienes, ya lo quieres. El mundo no entiende de amores, ya estoy tan cansada de esperar. Si duermo despierto para bailar y tú no te decides por ninguna de las dos. ¿Por qué será? Ya estoy tus ojos dando el viaje. ¿Por qué será? No estoy maden por todas partes. El mundo no entiende de amores, ya tu madre seguirá escuchándola a mí. La misma historia en el teléfono. Si duermes, despiertas para pensar. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita. Ella es bonita. Aunque tiene mal humor, aunque no me quiera a mí, ella es bonita. Ella es bonita. Ella es bonita. Aunque no te deje ir, aunque no me quiera a mí, ella es bonita. La, 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 la... Aunque no te deje ir, aunque no me quiera a mí, ella es bonita.